La Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda, con el apoyo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, realizó una jornada de declaración y pago del impuesto sobre la renta. La jornada se realizó en el Salón de Usos Múltiples, Clodosvaldo Rusián Uzcategui, de la SEM, donde los servidores públicos pudieron realizar la declaración del impuesto sobre la renta de forma rápida y confiable, sin ningún tipo de gestoría. La actividad fue desarrollada durante tres días, donde también participó el Tren Directivo y el Contralor del Estado Bolivariano de Miranda.